¡Liberó! 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 ¿Qué tal mis hermanos? Es un gusto poderlos saludar desde nuestra ciudad Juárez, Chihuahua, donde en este año 2021 hemos preparado una semana de festejos por el 74 aniversario de la muerte de nuestra sierva de Dios, Luisa Picarreta. Hecho que ocurriera el martes 4 de marzo de 1947, día en el que Jesús la llamara a la pequeña hija de la Divina Voluntad a encontrarse con él en la Patria Celestial. Por eso queremos comunicarles a ustedes, a todas las personas de buena voluntad que nos siguen a través de este medio, que hemos venido realizando un foro de preguntas a nivel introductorio para ir conociendo más sobre las lecturas de Divina Voluntad, donde han participado, hemos participado cuatro sacerdotes y además el doctor Salvador Tomasini que nos acompañó en la Ciudad de México. Compartimos nuestras actividades en cinco programas, uno por cada día del lunes 1 de marzo al viernes 5 de marzo, donde esperemos que nos acompañen a las 8 de la noche por medio del YouTube. Cabe mencionar que el martes 2 de marzo tendremos una hora santa celebrada y presidida por el padre Javier Calvillo. Y el jueves 4 de marzo tendremos la misa en honor a nuestra sierva de Dios, Luisa Picarreta, presidida por un servidor. El resto de los días presentaremos la recopilación de algunos momentos importantes que ocurrieran en este foro de preguntas. También contamos con la participación de cuatro sacerdotes, el padre Javier Calvillo, el padre Antonio Rutia, el padre Froy Cuellar y un servidor Rodolfo Murillo, en el cual platicamos los distintos momentos de introducción a estos escritos de Divina Voluntad. Por eso los estamos invitando a que nos sigan pues por este medio, este proceso, este seguimiento de los escritos de Divina Voluntad. Los esperamos y a todos ustedes nuestra bendición. Que el Señor les bendiga y fíjate por siempre. Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas de la Divina Voluntad? Los saluda el padre Francisco Javier Calvillo Salazar. Le doy gracias a Dios porque nos concede volver a encontrarnos a través de otra semilla divina. Nadie como Él, como sembrador, que siga sembrando en las almas, en los corazones y nos disponga para que en esta semillita divina podamos crecer en esa divina voluntad y sumergirnos en ese querer divino. Vamos a encomendarnos en nuestra oración a Dios para que Él sea el que trabaje en nosotros y que para que esta semilla sea el que Él le dé fruto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Permíteme también, oh Jesús mío, que gire en tu querer amabilísimo y toque las manos de los pies de todas las criaturas para que conviertan en llamas de amor todas las obras, los movimientos y los pasos de cada criatura, que toque sus corazones y transforme cada latido, cada afecto, cada fibra de ellos en otras tantas centellas de amor. Y así, formando con todos sus actos una larga cadena de amor, quiero arrollar todos los siglos y a todas las criaturas con este amor y después traerlas a ti para rodearte de amor en mi nombre y en el de todas las criaturas. Jesús mío, quédate conmigo, como yo me quedo contigo, y mientras mi mente estará sumergida en el sueño, tú estarás a mi lado. Mejor dicho, reposaremos juntos, oh Jesús. Mis latidos palpitarán en los tuyos, y mi palpitar y el tuyo formarán uno solo, que te repetirá interrumpidamente, te amo con amor inmenso, te amo con amor eterno, te amo con amor infinito, por mí y por todas las criaturas. Respirando, oh Jesús mío, respiraremos juntos, para que mi respiro y el tuyo sean uno solo, y en cada respiro diremos siempre juntos, almas, almas, almas. Vamos a compartir el libro 12, capítulo 158. Se titula, La divina voluntad vuelve pequeña al alma. Luisa es la más pequeña entre todos. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, junto con Jesús, y le he dicho, amor mío, quiero hacerte oír cómo hago para entrar en tu querer, para ver si te agrada o no. Entonces, he dicho lo que tengo por costumbre decir cuando entro en su querer, que no creo que sea necesario el decirlo, habiéndolo dicho otras veces. Y Jesús, me ha dado un beso, aprobando con su beso, lo que yo le decía, y luego me ha dicho, Hija mía, mi voluntad tiene la virtud especial, de volver a las almas pequeñas, de empequeñecerlas tanto, de sentir la extrema necesidad, de que mi voluntad, le suministre la vida. Es tanta su pequeñez, que no saben hacer un acto, un paso, que mi voluntad, no le suministre, o el acto, o el paso. Así que viven todas a expensas de mi voluntad, porque su pequeñez, no pone ningún estorbo, ni cosas propias, ni amor propio, sino que todo lo toman de mi voluntad, pero no para tenerlo con ellas, sino para dármelo a mí, y como tiene necesidad de todo, viven perdidas en mi voluntad. Mira, yo giré y giré por toda la tierra, miré una por una a todas las criaturas, para encontrar a la más pequeña entre todas, y entre tantas, te encontré a ti, la más pequeña entre todas. Tu pequeñez me agradó, y te escogí, te confié a mis ángeles, a fin de que te custodiaran, no para hacerte grande, sino para que te custodiaran tu pequeñez. Y ahora quiero iniciar la gran obra del cumplimiento de mi voluntad. Ni con esto te sentirás más grande, más bien, mi voluntad, te hará más pequeña, y continuarás, siendo la pequeña hija de tu Jesús, la pequeña hija de mi voluntad. Algunas semillas divinas que podamos sacar de este libro 12, capítulo 158. De veras, para mí, para mí, para mí, es uno de los capítulos más bonitos. De veras, este, por eso me gusta Luisa Picareta, por eso me encanta, me encanta, me encanta. Este, hay personajes que yo admiro mucho en la Biblia, por ejemplo, me gustan, este, Moisés, me gusta Abrán, me gusta el profeta Elías, me gusta el profeta Eliseo, este, pero me gustan mucho, mucho, mucho unos personajes de, de este, del Nuevo Testamento. Me encanta Pablo de Tarso, me encanta, me encanta Juan el Bautista, me encanta Juan el Bautista, y este, por supuesto, ¿verdad? por, se me hacen de esos hombres grandes, pero que fueron muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, ¿verdad? Este, se me hacen de esos hombres que hicieron grandes obras, Moisés, ¿verdad? Cuando, la zarza, cuando se encuentra, Tartamudo, ¿verdad? Este, Abraham, ¿verdad? En la fe, su edad, avanzada, no tener hijos, ser estéril, ¿verdad? Este, Pablo de Tarso, toda su maldad, toda la vida que llevaba, ¿verdad? Este, todo lo que había, Juan el Bautista, este, de dos padres extraordinarios, Isabel, Zacarías, este, a pesar de que tenían dinero o comodidad, este, vive el desierto, vive la pobreza, y se deja guiar por el Espíritu de Dios, se me hacen tan bellos, y de veras, aquí es donde, pues yo quisiera así compartir así, este, tres semillitas, la primera, la primera es, fíjense como, como, yo quise empezar como, Jesús, le dice, ¿verdad? Mi voluntad tiene la virtud especial, de volver, vea, a las almas pequeñas, es tan hermoso, porque uno pudiera decir, es que es tan difícil, tan difícil, poder renunciar a mi voluntad, y se los digo como sacerdote, o se los digo, a veces como, como hombre, o como persona, es tan difícil, es tan difícil, a veces, obedecer a mi obispo, obedecer, este, cuando tengo mis superiores en seminario, o cuando he sido vicario, es, me es a veces también difícil, este, es tan complicado, pero cuando entra el aspecto de Dios, todo, todo es muy diferente, y aquí es donde se me hace tan bello, cuando, vea, le dice Jesús, hija mía, mi voluntad, tiene la virtud especial, de volver a las almas pequeñas, de empequeñecerlas tanto, de sentir la extrema necesidad, de que mi voluntad, le suministre la vida, fíjense aquí lo bello, para el hombre, es imposible, pero para Dios, todo es posible, esa es la primera semilla, que podemos sacar, hoy en este, en esta, en este tema que me encanta, este es uno de los, mis temas preferidos, de mis temas preferidos, para el hombre, es difícil renunciar a muchas cosas, por ejemplo, el celibato, la obediencia, este, mis ideas, vea, este, no sé, llevar la casa del migrante, por mis ideas, cuando tengo que consultar a los laicos, al equipo, en la capilla, en el Goretti, vea, este, yo a veces quisiera llevarla, en mi criterio, en mi pensamiento, en mi voluntad, así en cambio, tengo que consultar a laicos, a los consejos, vea, es difícil, es difícil, incluso a veces, mi vida, mi sacerdocio, este, llevarlo como el mundo, como lo veo en la tele, como lo veo en el radio, como este, por tantas cosas, que me pone el mundo, y a veces es poco, cuando a veces pienso en Dios, cuando, sin saber que el sacerdocio es de Dios, entonces, aquí de veras, es donde uno tiene que aprender, que ante lo imposible, solamente Dios, Dios, tiene uno que hincarse, tiene uno que postrarse, tiene uno que reconocer, vea, que solamente Dios, con la gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, y con su divina voluntad, y su divino querer, va a ir trabajando esa piedrita, o esa rocota, o ese muro, que tenemos nosotros, para que se cumplan las palabras, que dice Juan el Bautista, es conveniente, que yo disminuya, y que Él crezca, es conveniente, que yo desaparezca, y que Él reine, y que Él viva, eso no quiere decir, que voy a renunciar a mi persona, me dicen, no, claro que no, pero sí, dejar que Jesús reine en mí, dice de veras, es tanta su pequeñez, que ellas esperan, que yo, le suministre todo, que vea su paso, su voluntad, que le suministre todo, vive, así que viven, a expensas de mi voluntad, porque su pequeñez, no pone ningún estorbo, fíjense aquí, cuántos estorbos, puedo tener, o puedo poner, para que Jesús actúe, en mi matrimonio, en mi vida, en mi trabajo, en mi sexualidad, en mis hijos, en mis padres, en mi sociedad, incluso, en el poder, en el puesto que tengo, fíjense como, yo puedo ser un estorbo, para el proyecto de Dios, puedo ser ese muro, que a veces, puedo impedir, que le llegue a mucha gente, de veras, no pone ningún estorbo, ninguna, ninguna, cosas propias, ni amor propio, sino que, todo lo toman, de mi voluntad, pero no para ellas, sino para dármelo a mí, y como tiene necesidad, de todo, viven perdidas, en mi voluntad, eso es lo que nos propone Luis, es más, no es lo que nos propone, es lo que ella vivió, es lo que ella vivió, de veras, si eso lo iluminamos, con la realidad ahorita, de la iglesia, de mi comunidad, de mi vida, de mi familia, de los jóvenes, de los niños, de los matrimonios, del gobierno, del poder, de las sociedades, de la economía, de las escuelas, que es lo que se pone, se pone la vida, o se pone la oscuridad, o el poder, fíjense aquí, lo interesante, y lo bello, y una segunda semillita aquí, es tan hermoso, como Jesús, como Jesús, sabe que es difícil, sabe que es difícil, para nosotros, y dice Jesús, aquí viene, segunda semilla, mira, yo giré y giré, por toda la tierra, mire una por una, todas las criaturas, para encontrar, a la más pequeña, entre todas, miren lo bello, solamente él puede, girar en toda la tierra, solamente él puede, mirar de generación, en generación, de el antes, en y después, pasadas, presentes y futuras, solamente él es el único Dios, Señor y de todo, dice, yo giré y busqué, entre todas las criaturas, para encontrar, a la más pequeña, entre todas, pudiéramos decir, y nuestra madre, la Virgen María, claro que también ella es pequeña, es hermosa, es hermosa nuestra madre, pero también es hermosa Luisa, ¿por qué? porque fíjense, nuestra madre es hermosa, porque es inmaculada, limpia, de pecado, siempre estuvo en la mente de Dios, inmaculada y perfecta, porque de ella iba a nacer su hijo, pero lo hermosa de Luisa, es que es una mujer, como tú y como yo, con una madre, con un padre, con una historia, que a los once años, Jesús se encontró con ella, y esa mirada en la pasión, en la cruz, la penetró hasta lo más profundo, esas palabras, que Jesús la miró a los ojos, y esa mirada penetró, y le dijo, ayúdame, ayúdame a salvar almas, por eso esa mujer, esa persona, esa alma, es tan hermosa, es para encontrar la más pequeña, entre todas, y entre tantas, te encontré a ti, la más pequeña, entre todas, tu pequeñez me agradó, y te escogí, y confíe a mis ángeles, a fin de que te custodiaran, no para hacerte grande, fíjense aquí, todo lo bello, cuando uno quiere, cuando uno se propone, o cuando uno quiere luchar, o cuando uno dice, sí, o a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, pero cuando uno sigue perseverando, Dios se encarga de lo demás, por eso en esta segunda semillita, fuimos hechos por Dios, muchachos, fuimos hechos por Dios, hermanos, hermanas, hermanos, en tus debilidades, en tus cualidades, en tus virtudes, en tu edad, en tu historia, en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en todo lo que hay, en tu pasado, en tu presente, en tu futuro, fuimos hechos por Dios, y fuimos escogidos por Dios, y a todos nos hizo, cualidades y virtudes, pero a todos nos quiere pequeños, ¿para qué? para que no haya estorbos, yo por ejemplo, tengo una enfermedad, que se llama trombofilia, mi sangre produce coágulos, y cuando me han pasado, algunas trombos, pues se inflama la pierna, y me tienen que hacer cirugías, para deshacer ese coágulo, me imagino que así son, a veces algunas almas, o algunas personas, en vez de dejar que la sangre fluya, me convierto en coágulo, y puedo echar a perder, muchos órganos, o una parte de mi cuerpo, o incluso, quedar vegetal, o incluso, hasta la muerte, que hermoso, cuando uno es, nada, y dejas que todo fluya, como lo es Dios, que hermoso, cuando uno, disminuye, uno se hace pequeño, uno se hace nada, para que el que es todo, pueda reinar en uno, y es, tercera semillita dice, confía a mis ángeles, a fin de que te custodieran, no para que, hacerte grande, sino para que, custodieran tu pequeñez, y ahora quiero iniciar, la gran obra, del cumplimiento, de mi voluntad, miren, por eso hija, Luisa Picareta, es la hija, pequeña, de la divina voluntad, que hermoso, que tú, y que yo, pudiéramos, también ser pequeños, y hermosos, ante Dios, ante el mundo, ante el reino de Dios, y ante nuestro Padre Dios, y ante el Espíritu Santo, ante la iglesia, ante la sociedad, ni con esto, te sentirás más grande, más bien, mi voluntad, te hará más pequeña, y continuará siendo, la pequeña hija, de tu Jesús, la pequeña hija, de mi voluntad, miren aquí, lo hermoso, y lo bello, de veras hermanos, vale la pena, dejarnos, dejarnos, en las manos de Dios, a lo mejor, no soy como Luisa, yo estoy convencido, que en ti, y en mí, hay algo, que le gusta a Dios, por eso nos hizo, por eso nos trajo, al mundo, independientemente, de las circunstancias, del papá, de la mamá, guapo, feo, gordito, flaquito, rico, pobre, soltera, soltero, mamá soltera, papá soltero, este, viudo, viuda, laico, reconsagrado, algo Dios, Dios vio nosotros, por eso nos trajo al mundo, no somos chiripada, no somos una bala perdida, no somos un descuido, de papá y de mamá, no, fuimos escogidos, por Dios, y ojalá de veras, que podamos, vea, quiero que custodien, tu pequeñez, y ahora quiero iniciar, la gran obra, el cumplimiento, de mi voluntad, en ti, y en mí, ni con eso, te sentirás más grande, más bien, mi voluntad, te hará más pequeña, y continuará siendo, la pequeña hija, de tu Jesús, la pequeña hija, de mi voluntad, somos hijos de Jesús, eres hija de Jesús, soy hijo de Jesús, pero ojalá, ojalá, de veras, vea, que podamos ser, los pequeños hijos, del reino, de la divina, voluntad, sean como niños, porque el reino de los cielos, es como ellos, no de los grandes, no de los soberbos, el mundo te dice, que tienes que ser grande, en dinero, en éxito, en poder, en belleza, en cuerpo, en títulos, en riqueza, en poder, en tener, así en cambio, en el reino de Jesús, hay que ser pequeños, como niños, tú y yo fuimos niños, y pidamos, y luchemos, por seguir siendo niños, que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, y ojalá, de veras, que este, eh, tomo número 12, capítulo 158, no lo perdamos de vista, hermanos, necesitamos ser pequeños, solamente el pequeño, se confía, y se abandona, en los brazos de su madre, y no le hace falta nada, puede dormir tranquilo, porque sabe, que su madre, le dará de comer, lo cuidará, y aunque la madre duerma, en cuanto tú te muevas, la madre se levanta, inmediatamente, para cuidar a su hijo, a su hija, así es Dios con nosotros, por eso, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, sigamos orando, para que el reino, de la divina voluntad, siga dando frutos, en la humanidad, y cada día, podamos ser, de esas semillitas, que podamos dar fruto, en, siendo pequeños, para que Jesús, se manifieste, en nosotros, sigamos pidiendo, por la paz del mundo, por los enfermos, del COVID, por aquella gente, que ha muerto, por aquella gente, que está pasando, por momentos difíciles, por los migrantes, por nuestra iglesia, por nuestro santo, Padre Francisco, el Papa Benedicto, emérito, por los obispos, arzobispos, cardenales, por todos los monseñores, los sacerdotes, religiosos, religiosas, y por todo el pueblo de Dios, por los niños, por los jóvenes, por los matrimonios, por ti, y por mí, para que Dios nos cuide, nos protege, y nos bendiga, que Dios me los cuide, y me los bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompaña para siempre, Señor San José, ruega por nosotros, fía, 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 bendiciones, bye. Los amigos envían mensajes. ¿Necesitas escuchar algo sobre un amigo? Esto puede ocurrir al leer el libro de cartas de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Estas cartas fueron enviadas para comunicar detalles importantes de Jesús. Se comparten consejos y palabras de aliento, en torno al tema de vivir en la divina voluntad. Así que, simplemente, no te lo pierdas. Libero, libero, libero.